Y en septiembre comenzaría la inoculación para una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Eso al menos es la estimación que tienen los expertos. Claro que antes habrá que conocer el resultado de un estudio que va a evaluar cuánto va a durar la inmunidad de Sinovac. Más de 9.300.000 personas en Chile ya tienen su esquema de vacunación completo. Sin embargo, en los próximos días podría haber novedades. Y es que se está analizando una tercera dosis para quienes se inocularon con Sinovac. Las vacunas que hoy día estamos usando en nuestro país y en el mundo han sido aprobadas en situación de emergencia, con un seguimiento más corto de no más allá de dos meses. Por eso se está haciendo un seguimiento y eso es lo que se hace con todas las vacunas. Seguimiento que busca aclarar cuánto dura la inmunidad de la vacuna. En nuestro país, expertos de la Universidad Católica realizan un estudio con personas que se inocularon con las dosis del laboratorio chino. Ellos mismos propusieron la idea. Nosotros planteamos el debate de una eventual necesidad de dosis adicionales en planamente, en abril. Es que estamos, primero que nada, comprendiendo, estudiando cómo se comportan las vacunas. Por otra parte, hemos visto que aparecen nuevas variantes del virus. Investigación cuyo resultado se conocerá en julio. En caso de mostrar que la inmunidad disminuye, podría implicar la aplicación de esta tercera dosis en septiembre. Pero, ¿quiénes la recibirían primero? Eso es lo complejo de una situación como la que vivimos, que en el fondo tenemos que evaluar a toda la población del mundo. Entonces estamos, de alguna manera, apuntando al bulto, porque hace difícil la implementación. La decisión se tendrá que tomar sobre la base de cuántos de esas personas se han enfermado, cuántos se han enfermado graves, cuántos eventualmente hayan podido fallecer. Lo probable, que pueda ser muy similar en el sentido de comenzar con las personas que tengan mayor riesgo. En este caso, estaríamos hablando de quienes se inocularon primero, adultos mayores que lo hicieron cuando empezó la campaña en febrero. Aunque las autoridades sanitarias no quisieron ahondar en el tema. Con la información nacional y los estudios internacionales vamos a poder dar una respuesta. Y si es necesario, ¿cuándo será? El momento, pero yo esperaría hasta tener esos resultados. No es una medida como para combatir la situación actual. La medida para combatir la situación actual, lo que se está haciendo, el confinamiento, etc. Y en el futuro, para evitar que se produzcan nuevas olas, como le llaman, tener un programa de vacunación que contemple reforzamiento. Otro de los aspectos a considerar es qué vacunas utilizarían. Más del 70% de la población fue inoculado con Sinovac. Esta marca trabaja en un fortalecimiento de sus vacunas para responder a las nuevas cepas. Esperamos que prontamente podamos ir contando con estas vacunas, con una actualización de la formulación en base a las cepas que circulan. Pero lo importante es indicar que la vacunación con las vacunas actuales confiere cierto nivel de inmunidad. La subsecretaria Daza también aseguró que están haciendo convenios y contratos para garantizar la disponibilidad de estas vacunas a días de que se destina, si se necesitará una más.